Hola amigos y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo donde sin iniciar como siempre les recuerdo usar el código DEXAFN en la tienda de Fortnite, así me ayudan un montonazo a que el canal siga creciendo, sin nada más que agregar ya estando por aquí dentro de la isla lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dirigirnos justamente hacia la izquierda, justamente hacia esta esquina estando aquí lo que vamos a hacer un gesto o un emoji como pueden ver nos enviará este lugar y esperamos estos 15 minutos AFK, recordándote que si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos subiendo que están ultra mega rotos, igual recordándote usar el código DEXAFN en la tienda de Fortnite, habiendo ya pasado esos minutos lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a introducir el siguiente código 634, vamos a confirmar y le damos a iniciar como pueden ver esto no comenzará a generar experiencia AFK, luego lo que vamos a hacer que vamos a tomar este arma, vamos a tomar esto y justamente en esta parte en esta esquina vamos a hacer un gesto o un emoji, luego nos vamos a dirigir hacia este lugar de acá justamente en esta esquina como pueden ver aquí nos aparece este botón, interactuamos y matamos estos bots vamos a dirigirnos a este lugar de acá, interactuamos con este botón, subimos por acá arriba interactuamos con este otro botón, bajamos por acá, justamente en este vehículo pueden ver aquí nos aparece este botón, interactuamos y nos dirigimos a este último lugar de acá e interactuamos con este último botón, luego hacemos lo siguiente y nada eso es todo, lo podemos dejar aquí todo el tiempo que queramos sin nada más que agregar recuerden suscribirse, comentar, darle like, hacer todo lo que ustedes hacen, se les quiere muchísimo nos vemos en un próximo vídeo, recuerden usar el código DEXAFN si les ha funcionado, bye o no Gracias por ver el video